Buenos días mi vida, qué rico hueles mi amor. Cuando éramos recién casados, estas eran las frases de rigor. Después del baño, ella olía fresca a loción, y yo me perfumaba con mi perfume favorito, para que ella me oliera de lo mejor. Pero ahora, qué diferencia, ella huele a unturas, y yo a pomada del tigre que me pongo al por mayor. Ella me ayuda a friccionarme, más abajo por favor, y yo a sobarle corvas, codos y esternón. Qué distintas las pijamas, y los camisones que se pone, qué horror. Ahora los usamos de franela, porque así nos dan calor. A ella, sus zapatos de estambre, mi nieta se los tejió, porque los pies se le enfrían, y después le duele el corazón. Cómo ha cambiado todo, desde que ella me conoció. Antiguamente lucían encima de mi buró, una rosa, su retrato, un perfume y un reloj. Ahora, el frasco de aspirinas, la pomada de rigor, unas vendas, mis anteojos, la jeringa, la ampolleta, el algodón. Sin faltar el alcohol, y en su buró, amontonadas para que quepan mejor, el vaso para sus puentes, el frasco con la fricción, un libro abierto, sus lentes, y el jarabe para la tos. Agua para la aspirina, por si nos viene el dolor. Cómo ha cambiado todo, desde que ella me conoció. Sin embargo, recordamos lo que el viento se llevó. Saboreamos lo que fuimos, y vivimos hasta hoy. En la mañana, sin prisa siempre la misma canción. Cómo dormiste, mi vida. ¡Ay, un dolor me despertó! Y hoy, ¿qué te duele, mi cielo? ¡Caray, hoy tengo un nuevo dolor! Y ya por las noches, acaso recordando algo mejor, oliendo a vaporú, a pomada y a fricción. Repetimos lo de siempre, lo mismo de ayer y hoy. ¡Ojalá duermas, mi vida! ¡Ojalá duermas, mi amor! Recemos juntos un Padre nuestro, y demos gracias a Dios. Mi papá murió hace como cinco años. Murió amargado y solitario. Se fue de la casa cuando yo tenía catorce años. Alegando que quería vivir su propia vida, lo hizo a pesar de que no teníamos que comer. Mi padre fue alcohólico, aunque decía que podía dejar de tomar en cualquier momento. Mi padre nunca me abrazó, porque los hombres no se demuestran ternura. No jugó conmigo ni con mis hermanos, porque eso era asunto de mamás. Mi padre no sabía nada de mí, pero cuando yo cometía un error, era implacable conmigo. Decía que trabajaba para su familia. Sin embargo, en la práctica, éramos la última de sus prioridades. Durante muchos años lo resentí. Marqué con ese rencor todas mis ilusiones e hice más frustrantes mis desilusiones. Un día me casé. Me casé con una mujer maravillosa. Y me prometí que no iba a ser como mi padre. Pensaba que ser buen padre era tratar bien a los míos. Darles lo que pudiera y estar con ellos cuando me necesitaran. Un día le pregunté a mi esposa por qué mis hijos no me hacían caso a mí, sino a ella. Quería averiguar por qué los niños no disfrutaban estando conmigo. Sabes, me dijo mi esposa, cuando estás con ellos lo haces más porque es tu responsabilidad y no porque sea un privilegio. Tus hijos van a disfrutar de ti sólo cuando tú disfrutes de ellos. En ese momento, me di cuenta que era tanto mi resentimiento y mi deseo de ser diferente a mi papá que poco a poco me estaba pareciendo a él. Mi padre no estaba en la casa por borracho y yo por responsable. Él era lejano porque los niños eran cosa de mujeres y yo porque quería ser estricto y educarlos bien. Entonces, comencé a descubrir las maravillas de pasar el tiempo con mis hijos, a jugar con ellos, a integrarme a su vida. Dejé de intentar que ellos fueran como yo esperaba y empecé a apreciar más de lo que ellos eran. A partir de entonces, me permití inspirarme con su alegría y espontaneidad. Caí en cuenta de que yo podía crecer con ellos. Ya no me esforzaba por ser el adulto que lo sabía todo. Más bien me inclinaba a ser más la persona que quiere enseñar. Pero que también está dispuesta a aprender. Créanme lo que eso no ha sido fácil. A veces aún me descubro autoritario, lejano, rígido, impulsivo. Entonces se recuerdo que eso no es lo que soy y me abro de nuevo al regalo de la vida. El regalo de los míos, de mi esposa, de mis hijos. La infancia de mi padre fue más dura que la mía. Le enseñaron que la vida era una carga. Él para su padre fue una carga. No conoció la ternura ni el apoyo. Nadie se sintió orgulloso de él. Y él tampoco aprendió a sentirse orgulloso de sí mismo. Papá, antes de que murieras, hubiera querido decirte que para mí, al igual que para ti, ser un niño no fue fácil. Pero es más difícil ser adulto, sobre todo si encadeno mi vida y la de los míos a los rencores y a los fantasmas del pasado. Hoy, quiero perdonarte, darte la libertad en mi corazón de ser un buen padre, reconocer que a tu manera hiciste lo mejor que pudiste con tu vida. Sé que sentiste el dolor de tus propios errores. No me será fácil convertir en ángeles mis fantasmas, pero voy a abrir con determinación las puertas de la aceptación y la gratitud. Papá, donde quiera que estés, me siento orgulloso de ti, porque sin ti, yo no sería lo que ahora soy, porque tu vida me ayudó a encontrar mi camino, tu dolor me ayudó a evitar el mío. Hoy tus cualidades florecen en mí y valoro como un tesoro haberlas heredado de ti. Gracias, Padre mío. Mi esposo, mi hijo menor y yo fuimos a McDonald's una mañana fría. Era nuestra forma de compartir tiempo con nuestro hijo y estábamos en la fila esperando a ser atendidos, cuando repentinamente todo el mundo a nuestro alrededor comenzó a hacerse a un lado, incluso mi esposo. Yo no me moví, un pánico aterrador se apoderó de mí cuando volví para ver por qué se habían retirado ellos. Al volverme olí el más horrible olor del cuerpo humano y allí parados detrás de mí había dos pobres vagabundos. Al mirar al señor más pequeño y cercano a mí, él estaba sonriendo, sus preciosos ojos estaban llenos de luz de Dios y buscaban la aceptación. Él dijo, buen día, mientras contaba unas monedas que había estado apretando en su mano. El segundo hombre jugaba con sus manos, parado detrás de su amigo. Me di cuenta que el segundo era retrasado mental y el señor de los ojos azules era su salvación. Contuve las lágrimas parada al lado de ellos. La cajera les preguntó qué deseaban. Él respondió, solamente café, señorita, pues era todo lo que podían comprar si querían sentarse en el restaurante para calentarse un poco. Tenían que consumir algo, él solo quería calentarse. En ese momento sentí realmente una compulsión tan grande que casi abrazo a aquel hombre y justo cuando me di cuenta que todos los ojos del restaurante estaban fijos en mí, siguiendo y juzgando cada uno de mis movimientos, sonreí y le pedí a la cajera que me diera dos desayunos más en una bandeja aparte. Me dirigí a la mesa más lejana que ellos habían escogido para sentarse. Coloqué la bandeja en la mesa y puse mi mano sobre la mano helada del caballero de los ojos azules. Él me miró y con lágrimas en los ojos dijo, gracias. Me incliné y acaricié su mano y le dije, yo no he hecho esto por usted, Dios está aquí actuando a través de mí para darle a usted una esperanza. Comencé a llorar mientras caminaba a sentarme con mi esposo y mi hijo. Cuando me senté, mi esposo me sonrió y me dijo, por eso Dios te entregó a mí, cariño, para darme esperanza. Nos tomamos de las manos y en ese momento supe que, solamente por la gracia de Dios que nos ha sido dada, nosotros podemos dar. Para tratarte a ti mismo, usa tu cabeza. Para tratar a otros, usa tu corazón. Una joven esposa estaba sentada en un sofá en un cálido y húmedo día bebiéndote helado y platicando con su madre. Mientras hablaban sobre la vida, el matrimonio, las responsabilidades y las obligaciones de ser adulto, la madre le dijo, no te olvides de tus amigas, se volverán importantes a medida quemadores. No importa cuánto quieras a tu marido y a tus hijos, siempre necesitarás a tus amigas. Recuerda salir con ellas, hacer cosas con ellas y recuerda que tus amigas no son solamente tus amigas, sino también tus hermanas, sus hijas y otros parientes también. Necesitarás otras mujeres, siempre las necesitarás. Qué extraño consejo pensó la joven, acabo de casarme, soy una mujer casada, no una niñita que necesite amigas. Seguramente mi marido y mi futura familia serán suficiente para darle sentido a mi vida. Al pasar el tiempo se fue dando cuenta que su madre tenía razón. A medida que el tiempo y la naturaleza producen sus cambios y misterios en la mujer, las amigas son indispensables en la vida. Cuidan tus hijos y guardan tus secretos. Te dan consejos cuando los pides, que a veces sigues y a veces no. Te sacan de apuros, te ayudan a dejar las malas relaciones, harán una fiesta para tus hijos cuando se casen o tengan un bebé, manejan en tormentas, nevadas o granizos o en la madrugada para ir a ayudarte. Te escuchan cuando pierdes el trabajo o un amigo, te escuchan cuando tus hijos te rompen el corazón, te escuchan cuando los cuerpos y mentes de tus padres fallan, lloran contigo cuando muere alguien que amas, te respaldan cuando los hombres de tu vida te decepcionan, te ayudan a juntar los pedazos cuando los hombres se empacan y se van, se alegran con tu felicidad y están listas a destruir lo que te hace infeliz. El tiempo pasa, la distancia se para, los chicos crecen, el amor se derrite y se evapora, los corazones se rompen, las carreras terminan, los trabajos vienen y van, los padres mueren, los colegas olvidan los favores, los hombres no llaman cuando prometen, pero las amigas están ahí, no importa el tiempo ni la distancia entre ustedes, una amiga nunca está tan lejos que no la alcance tu necesidad, cuando tengas que caminar por ese valle solitario y lo tengas que hacer sola, tus amigas estarán en el borde, alentándote, rezando por ti, interviniendo y esperándote del otro lado, a veces hasta quebrarán las reglas y caminarán contigo o vendrán y te sacarán, las amigas son la bendición de la vida, el mundo no sería igual sin ellas ni yo sería la misma, las amigas son adorables, cuenta la historia que un niño que estaba en el cielo junto con otros niños transbordaron un avión juntos con destino al mundo, este niño ansioso por nacer, por venir a la tierra y amar a sus padres, un día se encontró en el mismo vuelo a un niño que sufría mucho porque él no quería nacer, entonces, el niño entusiasmado y ansioso por nacer, le pregunta al niño triste, ¿por qué estás tan triste? es que no quiero nacer, porque voy a nacer en una familia pobre y voy a sufrir mucho, voy a padecer hambre y prefiero quedarme aquí en vez de irme a sufrir allá, el niño feliz por nacer lo alienta y le dice, no te preocupes, yo voy a nacer en una familia de mucho dinero y cuando nazca me voy a ser tu amigo para ayudarte y le voy a decir a mis papás que te ayudemos, pero ya no estés tan triste que tus papás ansían tu llegada, entonces, el niño triste se pone contento con la esperanza que el niño optimista le dio, más tarde, el niño feliz encuentra un niño de piel morena llorando y le pregunta, ¿por qué lloras? el niño de piel morena le contesta, porque mi papá nos va a abandonar a mí y a mi mamá, ¿por qué dices eso? porque mis papis son de piel blanca y yo voy a nacer moreno y cuando mi papi me vea va a golpear a mi mamá pensando que le fue infiel por haber nacido yo moreno y voy a ser muy infeliz, no te preocupes dice el niño alegre, mira que yo voy a nacer en una familia de buena posición, mis papis van a tener mucho dinero, además ellos me van a querer mucho y todo lo que yo les pida me lo van a dar y lo que les voy a pedir es que los ayudemos a que hagan una investigación y sobre todo una prueba de sangre para que tu papi se dé cuenta que tú eres hijo de él y que tu mami nunca lo engañó, entonces el niño de piel morena se quedó muy contento al ver que había encontrado solución para que no sufrieran ni él ni su mamá, más tarde el niño feliz andando por el avión encontró otro niño decepcionado y cansado de llorar, el niño ansioso y entusiasmado le pregunta, ¿pero qué te sucede? ¿por qué estás tan triste? entonces el tercer niño le responde, es que no quiero nacer, ¿pero por qué? es que al momento de nacer mi mamita morirá, ya que será muy difícil el parto y escogerán entre la vida de mi mamá y la mía, ella decidirá por mi vida y ella morirá y será un gran dolor para mi papi y por la desesperación y el gran dolor de su muerte él se va a suicidar y yo voy a parar a un lugar donde llevan a los niños desamparados y no voy a poder estar con mis papás y es por eso que no quiero nacer todavía entonces el niño entusiasmado le dice, no te preocupes mira que cuando yo nazca voy a tener mucho dinero y mis papitos serán tan buenos que les voy a pedir que ayudemos a tu papá para salir adelante y comprenda que Dios se llevó a tu mamita para que no sufriera y te dio a cambio a ti para que no estuviera solito y en ti vea el recuerdo de ella y verás que tu papi saldrá adelante y te va a querer tanto como me van a querer a mi mis papitos entonces el niño afligido ahora esperaba con ansia su llegada al mundo y por poder tener un amigo tan especial como él cuando la hora llegó de su partida para venir al mundo el piloto encargado de enviar a los niños a su destino empezó a llamarlos y el primero que fue al mundo fue el niño de piel morena entonces el niño entusiasmado le grita antes de nacer no te preocupes allá nos veremos y recuerda que yo te voy a ayudar el segundo en venir al mundo fue el niño que nacería pobre pero él iba contento porque tenía una esperanza y la promesa de aquel niño optimista y el niño entusiasta al igual que al otro niño le dijo que allá se verían en la tierra y que no estuviera más triste el turno fue del tercer niño fue al que se le moriría a su madre pero su actitud era positiva y aquel niño entusiasta iba a ayudar a su papi a reponerse pronto del dolor y al igual que a los demás niños el niño feliz le dijo que se verían en la tierra y que serían los mejores amigos del mundo los cuatro después de haber mandado a los tres niños el piloto cerró la puerta entonces el niño entusiasmado grita espere señor falto yo falto yo yo también quiero ir a la tierra espere señor falto yo no cierre entonces hubo un gran silencio y el piloto le responde lo siento niño pero hoy tus padres decidieron no tenerte pero es que yo tenía tantas ilusiones de conocer a mis papis y verán lo chiquito que soy además quería ayudar a mis amigos porque no quiero que sufran es que es que yo quería nacer el avión regresó al cielo luego se escuchó un suspiro de Dios y se alcanzaron a escuchar las siguientes palabras como a veces pueden terminar con las ilusiones de los hijos cuando es el regalo más hermoso que les doy para poder complementar sus vidas era una noche oscura y fría Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito en la sala de su casa toda su familia dormía y él reflexionaba tantas cosas tantas que perdió la noción del tiempo eran las 3 de la madrugada llevó su taza vacía al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse un sándwich cuando cerró la puerta vio junto a él una figura muy conocida pero nada apreciada la espectral imagen le arrebató el sueño en un instante y lo miró fijamente y le dijo con voz tenue sabes bien a que he venido ¿verdad? si lo sé ya es hora la muerte confundida le preguntó a su víctima ¿no vas a llorar? todos lo hacen se arrodillan y suplican juran que serán mejores ruegan por una oportunidad más ¿tú por qué no? temeroso aún y con un nudo en la garganta Daniel le respondió ¿y de qué me sirve? nunca me darás otra oportunidad tú solo haces tu trabajo cierto solo hago mi trabajo ¿puedo despedirme de mi familia? preguntó Daniel con una ligera esperanza de recibir un sí tú lo has dicho Daniel solo hago mi trabajo yo no decido la hora ni el lugar mucho menos los detalles no puedes lo siento no tienes que disculparte poca gente piensa en su familia en vida pero al llegar este momento todos piden lo mismo es que tú no me entiendes muerte perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi sufrimiento fue grande pero mi hija menor tiene tan solo 4 déjame decirle que la amo tuviste 4 años para decírselo Daniel tuviste muchos días libres muchos cumpleaños fiestas y momentos en que pudiste decirle a tu hija que la amabas ¿y por qué solo pensaste en tu hija Daniel? bueno mi hijo mayor no me creería y mi esposa a ella no creo que le interese nos hemos distanciado mucho pero mi niña no hay día que entre yo por la puerta y no está ahí para recibirme con un beso deja de hablar ya Daniel se hace tarde vámonos los dos salieron al patio un extraño tren aguardaba en la calle y lo abordaron no todo es aburrido en la muerte no te puedo decir lo que pasará al llegar Daniel pero te propongo que juguemos a G3 para matar el tiempo con una sonrisa y una lágrima Daniel dijo que curioso creí que no tenía sentido del humor aquel juego inició Daniel no se calmaba aunque comenzó ganando consiguió un alfil y un caballo pero era obvio que eso no le alegraba la muerte le preguntó a qué te dedicabas en vida Daniel soy bueno es decir era un simple empleado en una fábrica de calzado obrero no trabajaba en la administración ah supongo que tú te encargabas de ver si faltaba algo en producto o dinero verdad si en parte así era no lo entiendo no entiendes qué muerte por qué ustedes teniendo tantas cosas que hacer se encierran en su trabajo se olvidan de los sentimientos no les importan los demás se vuelven egoístas y violentos para que al visitarlos yo demuestren ternura humildad tristeza miedo e incluso hasta lloren por qué esperar a que llegue yo si saben que ya nada podrán hacer no lo sé dijo Daniel en cambio yo soy como un simple peón haciendo lo que debo hacer y nada más mientras ustedes son dueños de su propia vida capaces de decidir lo que harán con ella y para qué si su peor decisión es desperdiciar su vida te creía más cruel muerte bueno nada es lo que parece el silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte dime Daniel qué pensabas cuando te casaste bueno pensaba en ser feliz en formar una linda familia en formar parte de la sociedad y lo lograste es broma verdad muerte me encontraste solo en mi cocina durante la madrugada y te pedí despedirme de mi hija es obvio que no lo hice si hubiese mostrado más amor a mi familia la despedida no hubiera sido necesaria muerte ya las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel y de pronto exclamó suavemente jaque mate muerte la muerte sonrió y dijo felicidades Daniel Daniel suspiró y respondió es una pena que no sirva de nada no me importaba ganar de todos modos ya estoy aquí un simple juego de ajedrez no aleja mi mente de mi familia de mis hijos ni de mi esposa muerte las lágrimas brotaron de nuevo en el rostro de Daniel quien se cubrió el rostro con ambas manos y mientras él sollozaba la muerte exclamó llegamos Daniel Daniel intentó calmarse y al abrir los ojos estaba de nuevo en su viejo sillón se secó las lágrimas eran las 6 con 45 de la mañana y en lugar de gritar estoy vivo como lo haría cualquier otro salió al patio y dijo con voz tenue gracias Daniel caminó de vuelta a su casa entró a la habitación de su hija la tomó en brazos y fue donde estaba su hijo le hizo cosquillas en los pies y le dijo hijo despierta es domingo papá me despiertas para decirme que es domingo no hijo te desperté para decirte que te amo no esperes jugar a ajedrez o a lo que sea mucho menos a pedir más tiempo hazlo ahora y dile a tus seres queridos cuánto los amas quise ganarle al tiempo al destino pero mi madre ya no me esperó al llegar solo encontré cuatro sirios velando su cuerpo tenía su carita helada y su pecho ya no latía ella parecía dormida ahí dentro de su caja yo soy José despacito para que no despertara sentado frente al féretro un viejo mi padre triste rezaba tenía mueca de dolor mientras sus ojos lloraban fueron horas de nostalgia de tristeza y desconsuelo al verla entrar a la tumba ya no pude contener más mi llanto le grité que no se fuera le pedí que se quedara pero ya no me escuchó y en cada puño de tierra mi alma se acabó madrecita si del cielo tú me miras sabrás que extraño tus caricias tu mirada tu sonrisa y consejos cuanta falta me hizo el tiempo para decirte que te quiero con todo mi corazón el cual se ha quedado dolido por no haberte despedido hoy deposito tus flores favoritas en tu tumba en ellas te dejo mi alma que aún sufre por tu ausencia si dios me permitiera tenerte cinco minutos te apretaría fuerte fuerte te daría todo mi amor y grabaría tu mirada aquí en mi sufrido corazón pero sé que no es posible te marchaste sin regreso y sin dejarme el consuelo de un adiós y un último beso dios te guarde madre mía era el año de 1973 cuando mi padre se retiró comenzó un nuevo capítulo en la vida de mis padres mamá continuó cuidando de la casa y atendiendo su hermoso jardín y mi papá se ocupó de su jardín del patio trasero su vieja costumbre de hacer una gran comida por la noche cambió a una cena temprana en la tarde y a un almuerzo ligero al mediodía cuando llegaba la hora de comer mi mamá iba a la cocina preparaba algo y ponía la mesa para dos entraba a la sala y decía suavemente ven pa el café está listo y los dos se sentaban juntos para comer y platicar la vida era buena los dos continuaban disfrutándose mutuamente a pesar del paso de los años disfrutaban mucho a los niños y a sus nietos y todo lo que tenía que ver con hacerse viejos juntos al pasar los años y al acercarse los 80 un cambio notable empezó a ocurrir en mi papá veíamos como el alzheimer devoraba lentamente cada pedazo de su vida y sobre todo de su dignidad pero mis padres todavía continuaban viviendo y cuidándose el uno del otro como lo habían hecho durante toda su vida de casados una vez más una sombra oscura cayó sobre ellos cuando mi mamá tuvo una embolia afortunadamente aún podía hablar y su mente seguía aguda como un alfiler después de la rehabilitación caminaba con un bastón y regresó a casa con su familia todavía cuidando a su esposo que en la mayor parte del tiempo no sabía realmente quién era debido a la enfermedad de alzheimer aún así su momento de las tardes nunca cambió mamá seguía yendo lentamente a la cocina y ponía la mesa para dos preparaba la comida y decía ven pa el café está listo y él iba sin saber realmente para qué esto continuó durante dos años más aunque la mente de mi padre continuaba deteriorándose día a día mi mamá ni siquiera pensaba o discutía la posibilidad de internarlo en una casa de asistencia pese a que lo único que podía hacer era cuidar de ella misma después de todo cuando te casas es para estar juntos en la salud y en la enfermedad y hasta que la muerte los separe en el verano de 1995 poco tiempo después de su aniversario de bodas número 61 la salud de mi mamá decayó en agosto mi mamá enfermó y tuvo que ser hospitalizada al día siguiente mi papá enfermó y también tuvo que ser hospitalizado el médico familiar dijo a mi mamá que no había manera de que ella pudiera en sus condiciones seguir atendiendo a mi padre era inevitable él necesitaba cuidado permanente una semana después encontraron una casa de asistencia que aceptaba pacientes con alzheimer pero estaba a más de 100 kilómetros de casa mamá estaba destrozada pero no teníamos elección una semana una semana después mi mamá se fue a vivir con mi hermana mis padres no tomaron más alimentos juntos por la tarde ya no le diría que el café estaba listo ni tendrían tiempo para sentarse y disfrutar de su mutua compañía un mes después mi mamá enfermó gravemente pasó su última semana en la tierra en casa con sus hijos ellos vinieron de cerca y de lejos para estar con la madre y con la abuela que tanto habían amado antes de que muriera pasó toda la noche intranquila y levantando dos dedos el viernes 29 de septiembre de 1995 se fue para estar con el señor esa tarde algunos de nosotros fuimos a la casa de asistencia donde estaba mi padre al vernos llegar nos sonrió como un niño travieso sin reconocer a ninguno de nosotros todos estuvimos de acuerdo en que no serviría de nada llevarlo a la funeraria para despedir a mi madre la mañana del lunes 2 de octubre sepultamos a mi madre esa noche a las 8 llamaron de la casa de asistencia para decirnos que mi papá había muerto era evidente ahora que los dos dedos que mi mamá mantenía levantados significaban que le estaba diciendo a Dios que necesitaba una mesa para dos una vez más se había ido por delante para asegurarse que la hermosa mesa de la que nos había hablado estuviera puesta para dos para después llamarlo y decirle ven pa el café está listo cuentan que había una vez un padre que padecía lo peor que le puede pasar a un ser humano su hijo había muerto desde su muerte y durante años no podía dormir lloraba y lloraba hasta que amanecía un día se le apareció un ángel en sus sueños y le dijo ¿qué te pasa? ¿por qué lloras? tú sabes cuál es mi pena es que no puedo soportar la idea de no ver a mi hijo nunca más aquel ángel conmovido le dice ¿te gustaría volver a verlo? sí aquel ángel tomó de la mano al hombre y lo subió al cielo ahora lo verás quédate aquí a una orden de aquel ángel por una enorme acera comenzaron a pasar un montón de niños vestidos como angelitos con alitas blancas y una vela encendida entre las manos aquel hombre sorprendido pregunta ¿quiénes son? estos son los niños que han muerto en los últimos años y todos los días hacen este paseo con nosotros porque son puros ¿mi hijo está entre ellos? sí ahora lo verás eso dijo el ángel mientras seguían pasando muchos niños en cierto momento el ángel se acerca y le dice ¿estás listo para ver a tu hijo? sí dijo el hombre aquel padre ve a su hijo radiante como lo recordaba pero de pronto algo lo conmovió entre todos era el único niño que tenía la vela apagada sintió una enorme pena y una terrible congoja por su hijo en ese momento el niño vio a su padre y fue corriendo y se abrazó fuerte a él los dos se fundieron en un abrazo que solamente un padre e hijo se pueden dar lleno de amor de cariño y sentimiento hijo ¿por qué tu vela no tiene luz? ¿por qué no encienden tu vela como la de los demás niños? papá si encienden mi vela cada mañana igual que la de los demás niños pero sabes cada noche tus lágrimas apagan la mía dejemos descansar a los que se van permitiéndoles mantener la luz que los guiará hasta Dios después de tantos caminos que en el mundo recorrí después de tantos dolores que en la vida conocí había perdido la fe de poder encontrar el amor verdadero en quien poder entregar mi cariño sincero pero llegaste tú y con tu dulce mirar cambiaste mi mundo entero y hoy solo puedo decir que por fin soy feliz porque en verdad te quiero en ti encontré la ilusión el amor la pasión que yo ya no buscaba por ti todo tiene valor se alegra el corazón y se noblece el alma en ti una luz veo brillar que ilumina mi andar y me llena de calma por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida tú serás mi amada y me llena y me llena En ti encontré la ilusión, el amor, la pasión que yo ya no buscaba Por ti todo tiene razón, se alegra el corazón y se noblece el alma En ti una luz voy a brillar que ilumina mi andar y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar y mientras tenga vida tú serás mi amada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!